Redescubre el verdadero entretenimiento smart para toda la familia con Google TV en 4K y millones de colores. Conoce Bravia Serie X 80K. Con Google TV puedes encontrar fácilmente programas de TV y películas de tus servicios de streaming, todo en un solo lugar organizado por temas y géneros según lo que te interese. Agrega nuevas películas y programas de TV a tu lista desde tu smartphone cuando estés fuera y aparecerán instantáneamente en la pestaña Biblioteca para disfrutarlos en tu Bravia en casa. Disfruta de una increíble imagen gracias a la potencia de nuestro procesador que hemos perfeccionado en más de 20 años de experiencia en el mercado. Prepárate para experimentar la calidad de imagen 4K HDR enriquecida con millones de colores que permiten apreciar texturas y detalles que no verías en un TV convencional. Además, con Dolby Vision, el estándar de la industria para HDR, disfrutarás de tus películas y programas reproducidos fielmente en tu TV como en el cine. Sumérgete en el sonido espacial con Dolby Atmos, un sonido que te envuelve no solo horizontalmente, sino también verticalmente para una experiencia de cine real. Voces más claras y graves más profundos que salen de nuestros parlantes especialmente diseñados para darte el mejor sonido sin sacrificar diseño o delgadez. Tu atención se centrará naturalmente en la imagen gracias a su marco ultra delgado. Entretenimiento más smart para toda la familia, con un diseño exclusivo, excelente calidad de imagen y sonido. Así es, Bravia Serie X 80K.